Hola mi gente, ¿cómo están? Espero todo el mundo esté bien Estoy contento Porque Yakiria Para este video Tiene un nuevo look Creo que les va a gustar a todos ustedes Se ve diferente Es más, ni yo la conozco ¡Chequense! Hola, bienvenidos sean todos a otro video Espero que se lo estén pasando bien Tranquilitos en su casa Aquí les presumo el nuevo look Que me hice para este video Espero les guste A mí sí me gustó un montón Al que sí le gustó mucho, mucho Que se quedó así de... Es la primera vez que me ve así Fue a mi esposo Antonio Ahí luego van a ver La cara así de asombroso Hoy vamos a hacer otro episodio De Cocinando con Yakiria Esta vez les voy a hacer Unos pancakes Y unas tostadas francesas Vamos a comenzar con los ingredientes Y listas ¿Qué te pasa, eh? Ay, amor Es que fue lo que me estabas haciendo Ok Ya, empezamos Bueno, ya aquí tenemos todos los ingredientes Tenemos La harina de los pancakes Leche Esta es la leche que uso Aceite Una taza para medir La mantequilla Y los huevos Y los huevos Entonces vamos a empezar a hacer la mezcla Aquí voy a echar la harina ya Que es una taza Yo creo que ahí ya está Aquí está Ah, sí, mire La taza Ya la voy a echar aquí Tres cuartos de leche Tres cuartos de leche Aquí la leche Voy a echar el huevo Un solo huevo Y una cucharada de aceite Aquí está Es que la imagino Pero mira, ya aquí está haciendo la mezcla Mira Es que como es de puro botón así de apretarle No puedo Dice Que le está cansando la mano Por batir Y lo que lo está haciendo es el aparato Imagínate En los tiempos de antes Lo hacían A mano Sí me cansa, eh Me duele hasta la mano Que tengo rato que no la uso Rato Tiene Años De hecho cuando la sacó del cajón Traía tela arañas No, no es cierto Sí Traía tela arañas Esperé Cerca de Media hora Para que me dijera Que ya terminó la mezcla Lo pueden creer No lo hubiera hecho yo mejor Yo lo hago a mano Y en cinco minutos ¿Que tú haces qué? ¿Eh? ¿Que tú haces qué? Pues la mezcla ¡Eh! Y ya en cinco minutos La tienes lista Y yo creo que está con los pan que ya he hecho Y todo está con la miel No La verdad Estoy sorprendido Cómo se ve Jackie Se mira muy bonita La verdad Y gracias Es la primera vez que Que se peina de esa manera O ese look Sí, la verdad se mira muy bonita Por lo menos para mi ver Se mira Número 10 ¡Ay! Gracias Ya voy a echar la mantequilla Porque ya está caliente Para empezar a hacer los panques Así Yo no sé si Jackie está haciendo panques O está haciendo bolillos Pues mire cómo están quedando mis famosos panques Están un poco gorditos Parecen empanadas O gorditas De allá de las que hacen allá en Mazatlán ¿Verdad? Las que son como dulcecitas Pues yo las veo como teleras Yo las veo teleras para tortas Pero son panques Miren mi gente Aquí les enseño La gordita La gordita Telera O la tortura La verdad estoy asustadísimo Del tamaño de este panque ¡Qué malo! Ahorita ya lo voy a voltear Creo que se me... Un poco ¡Oh! ¡No! Jackie ¿Qué es eso? Le tengo miedo A que se me atore Aquí la garganta Chequen Chequen el grosor del panque Se me hace que se quiso ahorrar De hacer otro panque Dijo ella No pues ha de querer unos tés Los voy a hacer De un solo Eso es lo que quita hacer ¿Verdad? Para ahorrarse tiempo Pues ¿Esa es la idea? No me salió mal Este me salió mal ¿Eso para quién es? ¿Para qué para mí? Para mí me lo como yo Esta caja dice Que hacen 50 panque No sé si lo alcanzan a ver ahí Y Yakiria Ya los hizo ¿Eh? Yakiria ya se echó Más de la mitad De esta caja O sea que Mínimo unos 25 Ya se echó Está luchando Porque le salga Un buen panque Un panque decente No me voy a dar por vencida Hoy sí fracasé con los panques Mi gente de verdad Que la masa quedó gruesa Panque Fracasado No sé qué me pasa Que tengo rato Que no los hago A este panque Se le llama Panque En forma de nube Por si no lo conocían Le vamos a dar una probada A la telera Está quemada Y se siente como salada ¿Salada? Sí Se siente como saladilla Pero no sé por qué salada Si yo no le eché este sal No, sí ¿Quieres pruébala tú? Pruébala ¿Verdad que está salada? Oh, la mantequilla creo que Sí, está saladilla No sé, fracasé Oye, ahorita nomás hago este Y ya empiezo a hacer mejor Las tostadas francesas Mejor Me voy a quedar con el antojo Ahorita voy a ir a Dennis O voy a ir a Ihop Para comprarme Y no quedarme con el antojo De los pancakes Prepárense Porque Jackie Viene con todo Con el pan francés Así que Está el pan Igualmente huevo Es el pan El pan francés Se lo voy a explicar yo rápido Cómo se hace Es el pan Y Tratas de localizar Alrededor de tu cuadra Un francés Los unes a los dos Y es pan francés Y ya Listo No No Ya vamos a empezar Ya ahorita Con las tostadas francesas De verdad Vamos a empezar Aquí voy a utilizar Cuatro huevos No, me salgo Dos Tres Y Cuatro 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 Cuarto de taza de leche Un cuarto también de Canela Y otro pizquita Nomás chiquitita Así De sal Un poco de azúcar A batir Lo vamos a mojar aquí Vamos a darle A voltecitas aquí Un poquito Y ahora Ponerla aquí Ya la voy a sacar Para acá Que mis ojos Le den El visto Si le gusta O no Para hacer más Que le estoy echando La mierda Una cosa Es la apariencia Y otra cosa Es El sabor Yo lo voy a probar También A ver No, o sea Si está bueno Pero así Que hasta Uh, qué maravilla No te quedaron No, amor Me voy a enfermar El estómago No, pues ¿Qué quieres? No, no Mira Me quiere envenenar Espérate ya Aquí no Mira Aquello Aquello ¿No lo ves aquello? No ¿Qué? Le gusta su propio veneno La verdad Hay que reconocer Los pancakes No le quedaron Muy gruesos Salados Y Muy masudos Como engrudos Sí Hay que reconocer Sí, hay que reconocer No le quedaron La verdad No vamos a echar aquí mentiras Las french toast A ellas le quedaron Más o menos Esa es mi opinión Ella dice que están buenas Es que tú no eres De french toast Tú eres de más pancakes Si eres de más pancakes Aunque me hagan los ojos Así Eres de pancakes No eres de french toast Yo soy más de esto Que de pancakes Ok Le vamos a decir que sí Con tal de no Darle la contra Ustedes hombres saben Que vale más Seguir en la corriente A las mujeres Con tal de ya no seguir Este Escuchando Todas y peleando So Está bien ¿Estás contenta? Sí Te estoy diciendo que sí Excelente Le salieron buenísimas ¿Estás contenta? No, no, no Hay que ser sinceros Si no te gustaron O te gustaron A mí sí me gustaron A mí no me gustaron La verdad Bueno Pues este es tu punto de vista Y tienes Que respetarlo Y tienes Que respetarlo No, está bien Lo respeto Y mira Nos vemos hasta la próxima En el próximo video Bye Cuídense Y Dios les siga bendiciendo Bye Muchas gracias por vernos Gracias Cuídense Nos vemos en el próximo video Bye 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 Chau 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 Chau